Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí, se trata del King in Black Planet of the Symbiots número 1 de Marvel Comics México, antes de comenzar les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men y bueno pues comienza semana de floppies por parte de Smash México e iniciamos con el primer número de esta muy breve miniserie enfocada por completo al crossover de King in Black y déjenme decirles que posee una premisa ciertamente interesante en mi opinión. Planet of the Symbiots se enfocará a, durante sus tres números de duración, contarnos historias cortas protagonizadas por personajes hasta cierto punto secundarios o no tan populares que de alguna u otra manera estén relacionados con Spider-Man o con Venom utilizando a los simbiontes de Null como una especie de unión de trama en común para todos ellos. Cada uno de los cómics de esta miniserie incluirá dos historias independientes una de la otra y realizadas por equipos creativos distintos. Podría decirse que esta es una antología y creo sin duda que habría quedado mucho mejor una presentación en recopilatorio para este formato en particular y poder así leer todas las historias de corrido. De cualquier modo, aún en floppy es un formato amigable ya que obviamente estos relatos cortos son autoconclusivos. La miniserie Planet of the Symbiots comenzó a ser publicada originalmente a inicios del presente año, finalizando apenas en abril. La portada del cómic fue realizada por el popular artista Tony Moore, reconocido a nivel mundial por ser el co-creador del cómic de The Walking Dead. Su rendición de Null es muy buena y la portada se enfoca mucho al tipo de amenaza global que representa este personaje. La primera historia que tendremos en el cómic corre a cargo del guionista Clay McLeod Chapman y el dibujante Guillo Villanova. La segunda es por parte del veterano guionista Frank Thierry y del artista brasileño Danilo Beirut. En la contraportada tenemos el rótulo de King in Black en un fondo negro, el logo de Marvel y el precio de 59 pesos que tiene este cómic. En esta ocasión, el cómic abre adecuadamente mostrando de inmediato la primera historia, dejando para después aquella engorrosa hoja de presentación que a veces se pone de inicio. La narración de entrada es bastante general, pero hace un buen énfasis a los eventos de King in Black, contándonos a través de la protagonista de esta historia parte de lo que está ocurriendo y qué cosa son los simbiontes. Parte de su discurso dice Y entonces, nos topamos con que los antagonistas de la historia serán los simbiontes Riot, Agony, Lasher y Feige, todos ellos bajo el control de Null y están buscando, sin éxito, al hijo de Eddie Brock. Para quienes no lo sepan, todos estos personajes son hijos de Venom. Fueron simbiontes creados a partir de semillas que le fueron extraídas por la fuerza al simbionte de Eddie Brock por parte de una organización secreta conocida como Life Foundation durante la primera miniserie del personaje Venom Lethal Protector de 1993. La protagonista de esta historia resulta ser Scream, quien forma parte de esos cinco hijos de Venom. Ella, a diferencia de sus hermanos, no está siendo controlada por el poder de Null y de hecho llega a desafiar abiertamente al rey simbionte. El arte que nos muestran en estas primeras páginas logra ser muy bueno sin duda. Lo único que no fue muy de mi agrado fue la manera en la cual Scream entra a escena para rescatar al niño que los simbiontes estaban por comerse. El cuadro donde la protagonista de una historia hace su aparición debe verse espectacular y esta imagen se queda algo corta. Sin embargo, para la siguiente página, dicha falta leve de espectacularidad se ve completamente cubierta por imágenes como estas, en donde nos muestran esta cosa grotesca y bastante impresionante que se logra cuando Null fusiona a los cuatro hijos de Venom. No está para nada mal. En apenas diez páginas de historia, Scream llega a sentirse como un personaje interesante y capaz, al cual definitivamente le faltaba un poco de protagonismo. No está para nada mal lo que nos logran presentar aquí. La segunda historia tiene como escenario el Instituto Ravencroft para el Criminalmente Insano, o en otras palabras, el Asilo Arkham del Universo Marvel. Al ser este lugar uno de los sitios donde mayormente ha estado encerrado Carnage, no es de extrañarse que lo hayan ocupado. Aquí veremos una participación mucho más directa del mismo Null y ciertos visuales que se logran, como este que tenemos en pantalla, llegan a ser muy impresionantes. Todo el cuadro es muy genial y cinemático, digno de una buena película de terror sin duda alguna. Esta historia nos presentará el debut de un nuevo simbionte, cuyo huésped está apegado a los orígenes del Instituto Ravencroft, y se nos muestra un interés muy marcado por parte de Null en todo esto, cosa que logra justificarse bastante bien. Además, una vez que vemos al nuevo simbionte, nos damos cuenta que tiene unos poderes bastante inusuales, que al parecer no se habían explorado previamente en los otros personajes de este tipo. Los héroes del relato son la nada común pareja de Misty Knight y Manwolf, también conocido como John Jameson, el hijo de Jonah, y quien aquí funge como alcaide del Instituto. Como dije, estas historias serán protagonizadas por héroes y villanos no tan utilizados, pero sí asociados con el universo araña. Y bueno, pues el cómic, además de contar con la usual checklist que viene presentando todos los floppies de King in Black, también trae una sola portada variante, en esta ocasión realizada por el artista Scan Rizuwan. Ya en la última página, vemos anunciado el siguiente número que será parte de este crossover, Symbiote Spider-Man King in Black número 3, a salir el próximo 14 de junio del presente, de acuerdo al listado. King in Black Planet of the Symbiotes número 1 es de ese tipo de miniseries o números únicos parte de un megacrossover que sin duda puedes dejar pasar si solo deseas leer la historia principal. Sin embargo, cómics así son, al mismo tiempo, buenas oportunidades de leer a personajes que casi nunca aparecen y que mucho menos logran ser protagonistas de alguna historia, aunque sea de una corta. En lo personal, me fue disfrutable su lectura y sí lo recomiendo. Denle una oportunidad si les es posible. Semanas como estas de muy pocos estrenos son ideales para hacer eso. Y bueno pues, en Comics Men, les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.